¿Dónde puedo soñar despierto? Donde a veces soy feliz, donde la ilusión no ha muerto, donde quiero yo vivir, donde la lluvia y el viento se visten de gris, donde solamente siento que quisiera allí morir, donde en las noches de invierno se oye al mar rugir, donde el tiempo se hace eterno y no quieres huir. La caricia que me brinda esta tierra que es la mía la respondo con mi llanto, porque la quiero tanto que dedico hoy mi vida a adorarla con mi canto. Donde los viejos van a misa, donde guardo mi pasado, donde el verano va con prisa, donde te sigo esperando, donde el mar se une al cielo y el cielo se une al mar, donde es verde el suelo que te envuelve al andar. Donde no hay nada más bello que los prados en abril, donde no existe el consuelo al ser ciego estando en ti. La caricia que me brinda esta tierra que es la mía la respondo con mi llanto, porque la quiero tanto que dedico hoy mi vida a adorarla con mi canto. La caricia que me brinda esta tierra que es la mía la respondo con mi llanto, porque la quiero tanto que dedico hoy mi vida a adorarla con mi canto. De 100. Gracias por ver el video